La batalla ahora ya se libra en el terreno de la tecnología y ahí el único ganador es Vladimir Putin. Por ese motivo, toda la información de Occidente es al pedo. Todo lo que te hace consumir Occidente es al pedo. Un tribunal ruso acaba de prohibir Facebook e Instagram en toda Rusia porque obviamente están haciendo terrorismo desde los medios digitales de Occidente tratando de mostrar fake news, tratando de mostrar lo dura que es la guerra cuando les toca a ellos mientras ocultan las guerras donde ellos masacraron, asesinaron, violaron, secuestraron y robaron durante cientos de años. Yo quiero recordarles a todos que los buques esclavistas, los barcos que iban al África a esclavizar seres humanos y traerlos como mano de obra esclava al nuevo mundo iban hacia Washington y eran buques anglosajones que contrabandeaban personas. No había buques rusos llevando gente del África a Estados Unidos esclavizados para ser sometidos a las oligarquías anglosajonas. No fueron los rusos los que invadieron la India y obligaron a Gandhi a dar la batalla contra el mundo anglosajón. Fueron los ingleses. El saqueo del planeta Tierra no lo hicieron los rusos lo hizo el mundo anglosajón occidental la basura mazónica inglesa y después vinieron los hijos de puta porque está la puta y los hijos de la puta o sea Inglaterra y Estados Unidos y entonces se construyó ese imperio en base a sangre, muerte, esclavitud pero esos muertos no cuentan ¿cómo van a contar los muertos que trajimos del África? negros de mierda que tenían que cosechar el algodón para que nosotros podamos ser Estados Unidos eso lo borramos, condelo hacete un librito que se llame el tío Tom y que lo lean los pibes pero chiquito, cortito que no rompan los huevos como para mostrar que una autocrítica hacemos chiquita hicimos los Estados Unidos en base a esclavos que asesinábamos pero eso es que no se cuente ¿quién se va a acordar de la esclavitud en Estados Unidos? nadie cuando finalmente vino la guerra de secesión ¿quién se va a acordar que el norte mandaba a la primera fila morir a los negros que querían liberar? no, decían luchá por tu libertad y entonces todos los hombres de color africano iban al frente y atrás iban ellos esperando que se murieran ¿o te creíste de verdad que el norte luchaba por la libertad de los esclavos? el mundo anglosajón ahora le dice asesino al presidente de la federación rusa una caterva de hijos de remil puta de asesinos de una longeva tradición de muerte, sangre, robo, saqueo y esclavitud hoy le dicen a Putin que es un asesino Trump, un poquito más basado en la realidad dice nosotros somos los asesinos muchachos a ver, nosotros hicimos la cagada durante 500 años ¿qué hablan? entonces Trump dice mejor nos sentábamos charlábamos, asumimos responsabilidades mutuas y la cortamos con esto porque esto se va al carajo o sea, Trump sabe que esto se va al carajo y la cortamos que es la cortamos de los amigas